Este es el Logitech G513, con el mod de espuma dentro de la carcasa, con tres capas y también el lubricado de switches Romer G táctil. Y así es como suena. Y así es como suena. Y así es como suena. La verdad es que estas modificaciones me parecen muy interesantes, ya que este teclado no trae un sonido de lo mejor. Y bueno, este mod se los recomiendo a todos los que tengan un teclado ruidoso o los estabilizadores ruidosos. Así que espero que les haya gustado este video. Un poquito de ASMR, puedo hacer más videos, conseguiré nuevos teclados y eso. Nos vemos.